En varios videos que se ha publicado en las redes sociales se muestra al presidente ruso Vladimir Putin luchando por controlar sus piernas mientras las golpea contra el suelo. El incidente del movimiento de los pies tuvo lugar durante la reunión de Putin con el presidente de Bielorrusia, Lukashenko, en su propia residencia cerca de Moscú, donde como podemos ver en este vídeo muestra a Putin que no puede controlar sus pies una señal de que algo está pasando con la salud del presidente ruso por lo cual esto puede confirmar las muchas especulaciones que se ha hecho anteriormente sobre el estado de salud de Putin donde se hablaba en numerosos rumores e informes sobre el deterioro de la salud del presidente ruso sin embargo no ha habido por ahora ningún anuncio oficial al respecto por lo que los internautas opinan de esto al respecto donde algunos de ellos recurrieron en las redes sociales y compartieron vídeos en los que se puede ver a Putin sacudiendo las piernas una clara señal de la enfermedad de parkinson una de las tantas teorías que han surgido y de las posibles enfermedades que está sufriendo Putin en estos momentos sin embargo esta no es la primera vez que esto sucede en varias oportunidades en el año pasado también se vio a Putin donde se muestra muy inquieto moviendo sus piernas mientras las golpea una con la otra donde ha hecho crecer las especulaciones sobre su salud donde se ha hablado que el presidente ruso se siente débil cansado requiere asistencia médica dice según en un informe en otras oportunidades se vio a Putin caminando extrañamente como si le doliera algo o sentado de forma incómoda esto puede ser una señal de el deterioro de su salud muy posiblemente yo y hasta incluso se ha hablado de que padece una enfermedad terminal pero lo más evidente es que posiblemente Putin esté padeciendo la enfermedad de parkinson y eso es uno de los síntomas de esta enfermedad ahora la gran pregunta es si se llega a confirmar de que Putin padezca una enfermedad grave que pasará con su mandato y el conflicto en Ucrania tendrá algún sucesor algún otro halcón de guerra que lo reemplazca para continuar con el conflicto mientras que se ve a Putin cada vez más deteriorado en su estado de salud por lo cual hay mucha incertidumbre en el gobierno ruso donde su líder se está viendo muy débil y cansado será este el principio del final del gobierno de Vladimir Putin eso lo vamos a ver en las próximas semanas meses o incluso años y el próximo año 2024 se acercan las elecciones presidenciales en Rusia quien sabe si Putin aguantará otro mandato más y bueno hasta aquí les dejo este vídeo nos vemos hasta la próxima